Yo vengo a molestar un rato, acá dice clus, clus, y veo que Gerardo está laburando y lo está retando, ¿lo está retando mucho, Luciano? Ah, bueno, buen día. Hablaste de laburar. Sí. Y no es fácil, ¿eh? No. Popular conejo negro. Pero bueno. Escúchame, Gerardo. Arranca una temporada más. ¿Tenés número de qué temporada es para vos? Cosa difícil, soy muy malo para los números en la estadística. ¿Fabiana sabrá? ¿Tu mujer sabrá? Cosa viana capaz que sepa, pero yo arranqué como navegante con Rodolfo Torre, con un 128, año 84. Corrí dos o tres años con Rodolfo, salimos subcampeones argentinos, campeones cordobeses, tuvimos unas campañas muy buenas. Y bueno, después decidí pasarme a la butaca izquierda con un 128, después con un 147, y bueno, de ahí la verdad que siempre fueron, gracias a Dios, éxitos. Número de campeonato, entonces, tampoco te lo acordás. No, habría de preguntarle al negro Cerezo. Al Rafa Cerezo seguro que te puede hacer. Seguro que tiene todo, porque él en un momento me había hecho uno de esos libros de estadística. ¿Qué también lo perdiste? En algún lado está, la Fabi ya sabe. En algún lado está, como perdimos los videos de tu viaje. Con el Peloteste. Con el Mario Teste. ¿Hablemos mal de Mario Teste? No, no hablemos mal de Mario Teste. No anda muy de derecho. Hablemos de esta ciudad que nos vio nacer a Lowe. Vos naciste acá también, ¿no? Yo y la Fabi somos Nick. Somos nacidos y criados en Carlos Paz. ¿Vos a Rú también? También. A Rú también y yo también. Somos cuatro nacidos y criados. Somos pocos, ¿eh? ¿Qué le pasa a la ciudad con el tema tuerca que la hizo tan grande en algún momento? La verdad que no me gusta mucho hablar de política porque siempre el dicho que tengo es que si no participas no hay que hablar. Pero bueno, creo que algún día tenemos que meternos ya con una etapa laboral un poquito más tranquila en cada uno y meternos un poquito y, bueno, hacer un poquito más una empresa que una entidad pública. Lo veo muy caído. Estuve hablando con Gustavo Becaría, que no está confirmada la fecha del Rally Cordobés. Creo que fue un éxito total para el Rally, para la municipalidad. Se habló en el país de la carrera esa. Rally de asfalto. En todos lados, salió Bárbara sin problemas de seguridad, entonces, bueno, me dijo que todavía estaban renegando un poco con eso, pero yo creo que hay que meterle un poquito más. Pero todos, cuando vos decís no me quiero meter en política, es todo, es todas las instituciones que estamos durmiendo la siesta. El periodismo, no sé, me parece que el Rally rebalsa a todos los estamentos de la ciudad. Yo creo que de la época del Chower, Ralles, Carlos Paz, Turcomanzur, Capovila, fue que se conoció mucho Carlos Paz por eso. Y es una lástima que los gobernantes actuales no le den un poquito de importancia a eso, porque no es que Carlos Paz nació por eso, pero gran parte sí. Entonces yo creo que... Tres grandes impulsos según el Piti Bertorello. El automovilismo primero, la noche y los boliches después, y los teatros después. Ninguna duda. Por eso, nosotros lo que más nos llega es el tema del automovilismo. Entonces, bueno, creo que sería bueno que se forme una comisión o que... El tema cuando se mezcla la política con la parte privada, pensamos muy distinto. Entonces es difícil llevarlo de ahí. Pero por ejemplo vos, ahora, previo al rally que se viene, el rally cordobés, tenés que probar el auto. ¿A dónde te vas? Y es un problema. No hay un lugar donde probar. Vamos a caminos donde la gente se enoja con justa razón, porque le rompemos los caminos o son peligrosos. Es peligroso. Vos querés cortar un tramo y la gente quiere pasar. Entonces, hay muchas actividades. En el parque temático. Eso creo que puede ser importante publicitariamente para la ciudad, porque que mañana vaya a probar a Gerardo Club, que venga a Villagra, que venga a Ligato. ¿Tu hija? ¿La tuvimos que ir a filmar a tu hija el otro día? Sí, sí, estábamos allá en Unquillo. ¿Estabas vos? En Unquillo. Sí, 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 bastante lejos en el pueblito. Vamos a decir, el Coyote venía a probar acá. Por eso, y eso habría que aprovecharlo. O sea, la municipalidad en su departamento de prensa, o no sé cómo será con las redes, es decir, hoy probó en el temático y sale en todos lados, porque todos los medios lo replican y, bueno, es importante. Sale Carlos Paz en todos lados. Volvamos a Gerardo Cluz. En tu casa ya sé que manda la Fabi. Adentro del auto, ¿quién manda? La Virgil. Virgilia. Más hoy, en Maldía de la Mujer. Más hoy, estamos grabando esto el 8M, es cierto. O sea que sos un dominado completo. Me encanta. Y tu otra hija la nombremos. Y vos, dijo Torte. Y vos, nombremos a tu otra hija. No, sí, la verdad que la familia es bárbara, la Caro tuvo la suerte de correr una carrera con ella, porque a la Virgil le concedía el Nacional y la pasamos bárbaro, no es del palo, no le gusta, pero bueno, tuvo la actitud y la pasamos bárbaro. ¿Pero le picó el misito o no? No, 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 la verdad que no, ella no le picó, pero bueno, me apoyan todo lo que da falta. Y sí, nacieron en un taller. Exactamente. Bueno, escuchame una cosita. Año 2024, qué lindo que está el Rally Cordobé y qué lindo que va a quedar tu auto. Qué lindo que va a quedar tu auto, si a Rusia apura. Veremos que a don Luciano le ponga un poquito más de ganas, pero bueno. Escuchame, hermoso el... Sí, la verdad que está muy lindo. Es un diseño que, bueno, lo vamos a nombrar, Facu. Le sacaste algunas canas, vos, al Facu, me hicieron. Sí, un poquito. Con exigencia. Pero no se preocupa mucho. Su ritmo no se lo cambia. Sí, bueno, laburaron junto con Lu y es un diseño que yo ya me lo había hecho el Facu hace varios años, en dos colores nada más, un fondo y las letras en un solo color. Es que te acompañan los de siempre, los nombremos. Por eso, hablé con todos mis sponsors, con Rus, con Spidagro, con la fábrica de alimentos, Ticcan Gros, no sé quién es el otro, a toda suspensión, familia Caruso. Si me olvido de alguno, bueno, más los sponsors que son amigos, Zebra, De Mario, Toani, Motorcar. Los Toani nunca fueron, los Toani son incondicionales. Incondicionales, gran... Ahí tenés otro caso que Raquel maneja todo. Gran parte de mi carrera deportiva fue con ellos. Con el Nucho y Raquel. Siempre el Raquel, ¿no? El Nucho un dominado total. Y bueno, encaramos para ese lado, hablé con los sponsors, estaban de acuerdo en ir con las publicidades en un solo color, así que bueno, vamos a ver cómo queda. Estamos en presto ya para que empiece a pegar las cal con Luciano y con el auto casi listo para ir a Santa Rosa. Rally Cordobés, entonces, una gran familia también. Rally Cordobés, una gran familia. El año pasado tuvo un gran año, yo creo que este año va a sufrir un poquito las secuencias de este parate económico que hay. Pero bueno, siempre yo creo que con 50, 60 autos ya es un rally espectacular y muy cómodo para hacer. Ya cuando tenés 100 es un lío bárbaro. Última pregunta al Nick que sos. ¿Qué vas a hacer cuando seas más grande? Mi idea es seguir ligado al automovilismo. Es una pasión. Si la Virgen sigue corriendo, la voy a seguir acompañando. Y bueno, quedarme en Carlos Paz. Ahí está. Gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes.